Según monitoreo del Instituto de Defensa al Consumidor, registra que en las últimas cuatro semanas de este mes la canasta básica ha aumentado 112 córdobas con 75 centavos. Esta semana se registra un aumento en los granos básicos, entre ellos el aceite. En los alimentos básicos aumentó 30 córdobas. Tenemos que en los lácteos y huevos aumentó 15 córdobas con 45 centavos. Y en los perecederos aumentó 7 córdobas con 50 centavos. ¿Cuáles son los productos que están bastante caros? Tenemos el frijol, el queso, el aceite y el plátano. Tenemos esos productos que están bastante caros, pero también tenemos que el arroz se mantiene en 18 córdobas. Los frijoles pasaron de 34 a 35 córdobas. Aumentó un córdoba a la libre frijol. Sigue para arriba el frijol. El azúcar se mantiene en 13,50. El aceite a granel estaba en 48, pasó a 50, aumentó 2 córdobas. En 3 semanas el aceite ha aumentado 8 córdobas. En 3 semanas. Especulación, especulación. Aquí somos... Este país produce bastante aceite. Bastante aceite. No hay razón alguna para que esté aumentando de precio. Así mismo, para esta semana, algunos perecederos también aumentaron de costo. Las cebollas, 20 córdobas. Y las papas tuvieron un aumento de 2 córdobas. De 20 a 22 córdobas. ¿Cómo estamos con el tomate y la chiltoma? Por ejemplo, el tomate, el baldecito, cuesta 50 córdobas. ¿Cuál es este baldecito? Este baldecito de 50 córdobas es el que te agarra, por ejemplo, 12 tomates grandes. Pero cuando son pequeños te agarra 14 o 15 tomates, pero son pequeños. Si nosotros vemos la chiltoma, la chiltoma Natalie, que es la pequeña para cocinar, esa cuesta 20 córdobas la docena en el oriental. Noticias 12, Darlen Tellez.